La información más relevante de este 27 de febrero en 60 segundos Comprometiéndose consolidar los proyectos iniciados en su primera etapa de gestión Anoche rindió protesta de ley la directiva de la Canacintra, delegación Campeche Encabezada por segundo año consecutivo por Sergio Pérez Barrera Con una inversión cercana a los 14 millones de pesos El gobernador Fernando Ortega Bernés, acompañado por el comisionado nacional de pesca Mario Alberto García Sánchez, inauguraron la segunda etapa del refugio pesquero del 7 de agosto El gobernador del estado Fernando Ortega Bernés lamentó el asesinato de un empresario en Ciudad del Carmen Y garantizó que no se quedará impune pues ya ha instruido a las autoridades a agotar las investigaciones Para dar de inmediato con él con los responsables El comisionado nacional de pesca Mario Alberto Aguilar Sánchez aseguró que se han intensificado los operativos Contra la pesca furtiva y que en breve serán enviadas las dos lanchas que se habían prometido para los operativos de inspección La alcaldesa de Campeche confirmó que ya ingresó al cabildo un anteproyecto para el cierre y petonalización de la calle 53 Propuesto por el regidor Ernesto Castillo y que en breve será dado a conocer ante el Consejo Rector Ciudadano del Centro Histórico Más información en www.campeche.com.mx